¿Qué es la educación? Es algo que considero dentro de mí. Bueno, lo principal que me hace ser valioso es tener vida, cada día amanecer y despertar vivo, es algo muy valioso para mí. La amabilidad y la humildad que tenemos o que yo tengo como persona, siento que me hace muy valioso ante la sociedad, ya que la clave para la felicidad, una de ellas es la humildad, entonces yo creo que es eso. Bueno, pues seguimos en ser conscientes y la verdad estamos picadísimas con este tema, esperemos que en casa también que nos escuche a través de los 4098.7 y también a través del 26.1 estén igual. Y tomen nota, vayan tomando nota y nos quedamos en la importancia y bueno, de ahí radica el también cómo vamos a ser en sociedad, porque a lo mejor el ejemplo que ella daba de yo no fui importante para mis papás, posiblemente esa persona busque siempre ser importante para los demás. Y se empeñe en llamar la atención, que eso ya tendría que ver con cuestiones de personalidad, ¿no? Pero después de la importancia, Rafa, nos vamos a la credibilidad o confiabilidad. ¿Eso cómo influye en el valor o en lo valioso? Bueno, en lo valioso, nada. ¿Qué? ¿Por qué vas? No lo entiendes. Ya, es gratis. Pero la confiabilidad lo que hace es que nos volvamos más importantes para ciertas personas. Por ejemplo, un amigo o amiga de ustedes, con quien pueden comentar cosas que son íntimas, que son privadas, y saben que les va a guardar la secrecía de lo que le dijeron. No se va a ir a Facebook, ya que no saben de qué me enteré, ¿no? Este, se vuelve alguien confiable. Sí. Y alguien confiable es predecible, lo cual es muy bueno, porque yo sé que puedo esperar en el trabajo. Si yo sé que tal persona es confiable porque es cumplida, porque cuando no va a poder me dice no, cuando sí va a poder me dice sí, se genera confiabilidad, credibilidad. Eso le da importancia a las personas que descansan o depositan su confianza en él o en ella. Mucha gente le decimos a alguien, ay, dame otra oportunidad, ¿no? Dame un voto de confianza. No, le estoy pidiendo que tenga fe. Fe es creer en lo que no veo. La confianza es creer en lo que ya vi. Entonces, una persona con virtudes, que fue donde partió Karen, se vuelve confiable. Y eso aumenta su importancia con el círculo de personas ante las cuales es confiable. Pero viene otro tema y tiene todo que ver con la autopercepción, que es la persona exitosa. ¿Qué es una persona exitosa? Y ese es un concepto. Híjole, espera. Ahí está. A ver, es que el éxito, pues, depende de cómo lo veas, ¿no? Para qué, para ti, ¿qué es el éxito, no? A ver, para ti, ¿qué es el éxito? Para mí es estar dispuesto a pagar el precio por lo que quiero. Ah, Karen, más despacito, más despacito, a ver. Sí. No, todos anhelamos cosas. Sí. Incluso podemos anhelar desde una relación hasta cosas materiales. Hasta reconocimiento. Hasta cosas profesionales. Hasta dominio propio. Anhelo tener más dominio propio en esta área de mi vida que ella. Y creo que la persona exitosa es la que está dispuesta a pagar el precio que exige lograr lo que quiere. Oye, Rafa, yo tenía otro esquema aquí, este, un poquito. De mi éxito. El éxito. A ver, para mí el éxito es cuando tú te sientes satisfecho haciendo lo que estás haciendo. Es decir, sí, sí aceptas el precio a pagar, pero aparte estás feliz haciendo lo que estás haciendo. O sea, lo disfrutas y no es una carga, no es un trabajo pesado. Sea lo que sea. Y no necesariamente quiere decir que seas el gerente de una empresa. No. O sea, en donde. O sea, en donde. O sea, en donde. Exactamente. No, pero no. Que en donde estás, que en donde sientas bien. Exacto. También. O sea, debe de empezar contigo. El problema es que la gente, y lo que decías, vamos buscando que los demás nos reconozcan. ¿Y por qué no pensamos que nosotros somos los primeros que debemos de reconocer lo que hacemos? Es que el fondo de todo esto, de todas las palabritas que estamos usando. Somos nosotros. Es que pienso. Sí. Es que creo. Es que opino. Si yo creo que el éxito es poder salir en la tele y nunca salgo. Ay, pues no, ya, ya te frustras. Sí. O si yo. O si yo creo que el éxito está basado en mi físico. Imagínate el riesgo de un accidente, de una enfermedad. O sea, todo en la vida depende de qué creo. O sea, todo en la vida depende de qué creo. O sea, tenemos que ser conscientes de la realidad que yo vivo y que son más las historias que yo me creo que la realidad que afronto. Y un punto muy importante es qué opino de mí determina mi amor propio, mi autoestima. Qué es si me considero importante, si me considero valioso. Y algo fundamental es de dónde surge el concepto que tengo de mí. O sea, ¿cuándo nos sentamos nosotros? A ver, Rafael, en un espejo. ¿Qué opino de mí? Ay, caray. Nunca lo hacemos. No. Entonces, ¿cómo se forman y cómo se identificó qué opino de mí? Yo puedo darme cuenta qué opino de mí al revisar qué permito que los demás hagan conmigo y qué no permito. Exacto. ¿A qué me atrevo y a qué no me atrevo? De pronto me mandaron de la compañía a otra ciudad, me dieron dinero para los viáticos, puedo comprar comida. Aquí está una fonda, acá está un restaurante y sin ver precios, escojo uno. Porque yo opino de mí que pertenezco a él. ¿Y qué quiere? Sin ver precios. O sea, ¿qué quiere decir que todo lo que hemos elegido en nuestras vidas tiene que ver con lo que yo opino? Con la percepción. Ahora, antes de que se nos acabe, ¿de dónde lo tomo? De lo que los demás dicen de mí. Chispas. Estén en lo correcto o estén en lo correcto. Por ejemplo, si yo les platico de un colega mío que lo metieron a la cárcel por abuso sexual de menores y cumplió su condena, salió libre y ahora se dedica a lo mismo, me refiero a dar cursos y eso. ¿No? Pero ustedes les doy el nombre y ven que su hijo, su vecino, su sobrino va a ir a un curso con este hombre a un campamento. ¿Qué harían? No, pues la verdad no. Bueno, pero si es contigo y él. No. ¿Qué es lo que les quiero decir? Tratamos a la gente con base en lo que hemos escuchado de ellos. ¿Qué pasa si yo les dije eso porque quiero difamarlo, porque me da mucha envidia que él tiene más trabajo que yo? Y todos son mentiras mías. Y suele pasar, sí. No importa si yo hable verdad o mentira, yo en ustedes generé una opinión de esa persona y van a tratar a esa persona con base en ello. Y sin conocerlo. El pacto. Oye, pero aquí entonces sería importante investigar, o sea, antes de hacerte un juicio, informarnos. Pero momento, pero déjame brincar a lo que quiero llegar, que no es el juicio a terceros. Así como yo trato a los demás con base en lo que oí de ellos, sea verdad o sea mentira, yo me trato a mí con base en lo que escuché de mí, sea verdad o sea mentira. Está buenísima la reflexión. Híjole. Ay, bueno, vamos a quedarnos, nos quedamos así como sin palabras, pero no hay mucho todavía que decir. Vamos a aprovechar los últimos minutitos que Rafa ya la va a estar con nosotros. Les recordamos Facebook Ser Consciente, Twitter Ser Consciente FM y los 4098.7 para que nos escuchen. Recuerden que ahí estamos todos los sábados a partir de las 10 de la mañana y 26.1 Puebla TV. Regresamos. Oye, 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 no es por la vida. Oye, oye. Oye, oye. Oye, oye. 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 Gracias por ver el video.